hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm light y la receta de hoy es pastel de repollo o col vais a ver qué maravilla qué bocado tan jugoso y qué fácil es de preparar queréis verlo pues nos ponemos manos a la obra y como no podía ser de otra manera empezamos por el repollo o col mirar aquí tengo un trozo que en total pesa 800 gramos ahora le vamos a cortar en tiras más bien finitas y luego voy a hacer unos cortes así a lo ancho para darle un corte más pequeño al repollo para que luego no sea mucho más fácil cuando tengamos que partir y cortar las porciones de nuestro pastel veis cortamos en tiras finitas y luego a lo ancho le doy dos o tres cortes y así le hago en trocitos más pequeños ahora una vez el repollo ya le tenemos cortado vamos a añadir sal y pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto le añadimos ese toquecito de sal ese toquecito de pimienta negra molida que le va ideal y ahora lo único que nos queda es mezclar muy bien tanto la sal como la pimienta mezclamos y cuando ya lo tenemos bien mezclado a continuación le vamos a dar un toquecito de sabor con dos o tres dientes de ajo bien picaditos esto ya va a ser un poquito a nuestro gusto hasta incluso lo podréis cambiar por ajo granulado una cebolla pequeña también cortada en trozos pequeños y lo mismo con el fiambre de pavo que son en total 200 gramos ahora ese fiambre de pavo no os gusta o no tenéis en ese momento en casa perfectamente lo podéis cambiar por otro tipo de carne o por ejemplo como pues chuga cocida o a la plancha deshilachada y listo 200 gramos de queso rallado podéis elegir el queso que a vosotros más os guste y tan fácil como mezclar muy bien mezclamos una vez tenemos todo bien mezclado el siguiente paso va a ser formar una mezcla que esa mezcla va a ser nuestro pegamento como quien dice en nuestro pastel en un bol vamos a añadir dos huevos los vamos a batir muy bien y cuando ya los tenemos bien batidos vamos a añadir dos cucharadas de harina de avena como formamos esa harina de avena si no tenemos en casa pues cogemos los copos de avena trituramos bien y ya tenemos nuestra propia harina de avena en casa mezclamos muy bien y cuando ya lo tenemos bien mezclado añadimos 200 mililitros de leche en mi caso es leche desnatada pero perfectamente la podéis cambiar por la leche o bebida vegetal que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa mezclamos muy bien ahí que no tengamos ningún grumo y una vez este paso ya le tenemos preparado y listo vamos a darle otro toquecito de sal y otro toquecito de pimienta negra molida le damos el toquecito de pimienta y volvemos a mezclar esta vez ligeramente y una vez este paso ya le tenemos lo vamos a añadir junto con el repollo donde tenemos el resto de los ingredientes se lo añadimos mezclo para que quede bien mezclado todo sobre todo la harina de avena que no quede en la parte de abajo se lo añadimos volvemos a mezclar y como quien dice ya tenemos nuestro pastel habéis visto que fácil bueno pues ahora vamos a preparar nuestro pastel en un molde que yo ya le tengo preparado aquí con papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel mantecado con un molde de 26 centímetros voy a pintar la base de mantequilla pero es solamente para sujetar al papel el papel y que no se mueva cogemos el papel que cortado lo coloco es y así no corre el riesgo de que se esté moviendo añadimos todo el repollo vamos colocando y a la misma vez que vamos colocando vamos haciendo un poquito de presión para que quede perfecto nuestro pastel y que luego nos quede bien bonito veis hacemos un poquito de presión y cuando ya lo tenemos preparado lo que voy a hacer es limpiar lo que he manchado así y ya lo tenemos listo para llevar al horno horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 35 a 40 minutos aproximadamente vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo transcurrido el nuestro 40 minutos ya le tenemos ahora le voy a dejar que baje un poquito la temperatura porque ahora no le puedo manipular y luego le voy a dar la vuelta para luego emplatar mirad cojo así un plato le doy la vuelta y ahora vamos a coger la bandeja o plato donde vayamos a emplatar y le voy a dar de nuevo la vuelta y no le voy a quitar el papel de horno para que no nos arañe la bandeja o el plato donde vayamos a emplatar así le damos la vuelta y mirad qué maravilla y que hemos tardado en preparar esta delicia este pastel jugosito que ahora vais a ver el bocado porque está jugoso cremoso cargado de sabor impresionante os voy a partir un trocito para que lo veáis ahí vamos cortando que olorcito suelta cogemos con la paleta y mirad qué maravilla nada otra receta que os animo a que hagáis en casa porque es que estoy segurísima de que os va a encantar y como no quiero que os perdáis ningún detalle lo voy a pasar al plato corto así con el tenedor y mirad lo que os comentaba queda un bocado así untuoso cremosito cargado de sabor impresionante nada una receta que como os decía antes la tenéis que preparar porque os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias por ver el video